¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos una película que se ha estrenado en este año, de la cual decían que era un Superman alternativo y algunos como yo no os lo creímos. Así que hoy hablaremos de... El hijo, o el hijo de la oscuridad. ¡Dentro vídeo! Estamos en la granja de los Briar, cerca de ella que hay un extraño objeto luminoso que los deja sin electricidad. Pues no sé el por qué se han quedado sin luz, ya que no vemos que haya ningún cable eléctrico en la zona donde ha caído. Pero bueno, vamos a suponer que la nave lo ha provocado porque lo dice el guión. La pareja estaba... Echando el pelado a la zanja, ¿eh? Cuando algo se estrelló cerca de la granja. Resulta que encuentran a un niño dentro de una nave espacial. Un día la madre está buscando a Brandon y lo llama con un silbido. Así que el niño le responde con otro silbido y la madre lo encuentra... ¡En el granero! ¿Me estás diciendo que la madre ha escuchado un silbido desde la casa cuando el niño estaba en el granero? Por cierto, la madre tenía las manos sobre la cabeza de Brandon. Pero al cambio de plano, no. Brandon es un niño muy inteligente y estudioso. Lo cual provoca las burlas de sus compañeros que son unos ignorantes. Pero hay una chica que no piensa así de él. Sí, reíros de él en lugar de estudiar. Que por ese camino terminaréis siendo youtubers. ¿Por qué no hice caso a mis padres? Ya por la noche vemos que se ha arreglado mágicamente una de las ventanas. Y de repente, una voz que proviene del granero llama al niño y lo despierta. El cual se tira por la ventana. ¿Por qué le llama justamente ahora? ¿Y por qué este telescopio ha cambiado de lugar? ¿Y de dónde ha salido esta cortina? La madre va afuera porque ha escuchado un ruido con su super oído. Y el niño sale corriendo con su super velocidad. Así que la madre se va al granero y allí encuentra a Brandon intentando abrir la trampilla de la que provenía la voz. Aunque esto me genera una duda. Si el niño ya tiene los poderes, ¿por qué no tiene la fuerza suficiente para abrir la trampilla? Tori acuesta en la cama al niño. Y cuando llega el padre para preguntar qué ha pasado, le dice que estaba sonámbulo. Pero no le dice que se fue al granero. ¿Por qué no se lo has contado al barbudo? ¡Si los dos sabéis el secreto! ¡Es completamente absurdo! Al día siguiente, Brandon ayuda a su padre con varias tareas en la granja. Y mantienen una conversación acerca de cuando era niño. El padre saca dos caramelos. Brandon se lleva uno y el padre se queda con el otro. ¡Pero que alguien me diga por qué ahora tiene dos! Y ya de paso que también me expliquen qué le pasa al bolsillo de la blusa en cada plano. Total, que el Clark Kent de Aliexpress no consigue hacer funcionar el cortacésped y lo lanza involuntariamente por los aires. Insisto, ¿por qué esa superfuerza no le sirvió para abrir la trampilla en el granero? En fin, a ver cómo le explicas a tu padre que te has cargado el cortacésped. Brandon ha cumplido 12 años, así que sus tíos tienen un regalo para él. Pero vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Han cambiado el helado y la cuchara de sitio. ¡Realismo! Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Ya de remate, le han regalado un arma al niño, para que luego digan que la culpa de la violencia son los videojuegos. ¿Eh Donald Trump? Igual que los niños de 12 años puedan llevar armas, ¿tiene algo que ver? ¡No sé! Los padres de Brandon creen que lo mejor para él es pasar un fin de semana juntos, así que se preparan para el viaje. La madre encuentra bajo el colchón unas fotos con las que el niño le saca brillo al casco, ¿eh? Así que el padre decide tener una conversación con el niño acerca de meter el pendrive, y le dice que si le gusta a una chica, que siga sus impulsos. Y eso hace el chaval, que además tiene madera de acosador profesional. ¿Y quién demonios del equipo técnico habrá tocado las cosas que había en esta mesa? ¡Ah, por cierto, padre de Brandon! Mucho quejarte de que le regalen un arma a tu hijo por su cumpleaños, pero te lo llevas de caza, ¿eh? ¡Hipócrita! ¡Pellizca bombillas! ¡Zarambute! ¡Zeneque! En la siguiente noche, Kyle escucha a las gallinas alborotadas y encuentra a Brandon frente a ellas. Más tarde, vuelve a oír ruido y las encuentra muertas. La madre dice que ha sido un lobo y se va de allí. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo va a arrancar un lobo una puerta con un candado? Al día siguiente en el colegio, los niños están jugando, y Caitlyn deja caer a Brandon mientras el niño croissant se parte de risa, y el chaval le parte la muñeca a su compañera. Erika habla con los padres, y le dice que el niño estaba espiando a su hija ayer por la noche. A ver, a ver, a ver, a ver. Anoche Brandon estaba matando a las gallinas, que estaban apartadas para que los gallos no las violearan. Pero lo que no sabemos es si un error de traducción o de la película. Anoche tu hijo se coló en el cuarto de mi hija. La nave llama al niño, el cual entra en una especie de trance. Por cierto, ¿cómo metieron la nave ahí dentro? Que yo sepa, los padres no tenían una grúa. Brandon se corta con la nave, y la madre le explica que llegó desde el espacio. Así que el chico se enfada porque sus padres le han mentido. Y mágicamente descifra el mensaje de la nave, que le dice que se haga con el mundo, y dispara rayos por los ojos, pues porque sí. Porque es su cultura, y hay que respetarla. Brandon entra en la casa de su amiga y le regala unas flores. Además, le dice que ella es de las pocas personas que sabe que él es especial. Pero como Erika no quiere que hable, se ocupará de ella. Bueno, bueno, bueno. Recordemos que estaba lloviendo, pero Brandon está totalmente seco. Además, iba vestido como Freddy Krueger, y ahora lleva ropa totalmente diferente. Tal como dijo, se va a ocupar de Erika, la cual saca el dinero de la caja registradora con su mano izquierda, pero al cambio de plano lo está haciendo con la derecha. Uno de los tubos fluorescentes estalla, y se le clava un pedazo de cristal en uno de sus ojos. Antes pudimos ver que se le cayó la toalla al suelo, pero ahora la tiene en su hombro, y luego vuelve a estar en el suelo. Erika intenta defenderse con un bate de béisbol, y lanza el dinero por los aires. Aunque luego vemos que el dinero de la mesa se regenera. Bah, da igual, Brandon la mata, y listo. A la mañana siguiente, Brandon se levanta tranquilamente ante la sorpresa de sus padres, a los cuales les dice que está todo bien. ¡Pero vamos a ver, pellizcabombillas! ¿Cómo que está todo bien? ¿Te dicen que viniste en una nave espacial y que eres diferente? ¿Y te parece normal? ¿No tienes ninguna pregunta? El sheriff investiga la escena del crimen, donde vemos que han cambiado varias cosas. Venga, ¿cuántas diferencias veis aquí? ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Venga, dejadnos en comentarios cuántas habéis encontrado. La tía de Brandon es la psicóloga del colegio, y como ve que el niño está como una regadera, le dice que hablará con el sheriff. Así que Brandon va a su casa por la noche y la amenaza. Cuando va a matarla, aparece su tío. ¡Vaya, qué casualidad! Noah descubre a su sobrino, el cual le dice que está haciendo los deberes. Sí, claro, estás haciendo los deberes en un armario. Tendrás superpoderes, pero superinteligencia desde luego que no. Así que el chaval lanza a su tío por los aires, y Noah, en lugar de llamar a los padres o avisar a su mujer, se va en coche, pues no sabemos dónde. El niño lo intercepta y estrella su vehículo, aunque luego por algún motivo deja su firma con sangre. Tori le deja varios mensajes a Mary Lee preguntándole dónde está Brandon, el cual llega casualmente en este momento. El niño les cuenta una mentira, y se niega a darles la camiseta porque está llena de sangre. Pero, no sé, ¿de qué te sirven los poderes? Podrías haberte metido volando en tu habitación, ponerte una camiseta limpia y aparecer por la puerta como si nada. Total, que Tori acude al hospital y se entera de la muerte de Noah. Aunque no sé si camino a su casa se habrá pasado por la peluquería, porque vemos que ya no tiene las raíces del pelo tan negras como por la noche. El padre registra la habitación buscando la camiseta. Pero, ¿dónde están las fotos con las que el niño peleaba 5 contra 1? ¿Eh? El barbudo le enseña la camiseta con sangre a Tori, pero en lugar de hacer algo se enfada con él y le echa la culpa. Así que Kyle decide llevárselo el fin de semana y dispararle en la cabeza. Pero, ¿qué mierda de plan es ese? ¿Y luego qué le vas a contar a la gente? ¿Que lo mataste porque era un extraterrestre? En fin, el niño es a prueba de balas, así que, mágicamente, cambia totalmente de ropa y mata a su padre. La madre descubre un cuaderno con la misma firma que se encontró en el lugar del accidente de Noah y varios dibujos que describen su muerte. Así que la madre llama a la policía mientras un CGI raro atraviesa la casa. Por cierto, también vemos que el agujero de la ventana ha cambiado bastante de un plano a otro. El niño se carga a los policías en menos que se queda calvo el pimpinelo, pero la madre consigue escapar y se hace un corte exactamente en el mismo lugar que su hijo con la nave. ¡Vaya casualidad! Y claro, eso le recuerda que el niño es vulnerable al material de la nave. ¡Qué oportuno, ¿verdad? La madre agarra un trozo de la nave e intenta distraer al niño para clavárselo. Pero falla, al igual que también falló por agarrar la pieza del revés en uno de los planos. Pero no es la única que se equivoca, ya que el niño la agarra por la muñeca, pero el siguiente plano le sujeta el codo. Así que el niño se lleva a su madre volando como si fuera Lois Lane y una vez que está a una gran altura, el Superman de AliExpress la deja caer. Al final, el niño ve un avión y oculta la muerte de sus padres estrellándolo contra la granja. Pero es que el canáver del padre estaba en el bosque, no en la granja. Y si la policía está registrando toda la zona, ¿nadie encuentra la nave espacial? ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!